Lo conozco Martín hace muchos años, cuando estaba allí en Morón, y sabemos de la integridad de Martín, ¿no? Inusual en la vida política. Entonces, cuando yo me trae que Cristina lo había convocado a él para llevar esto adelante, me pareció un golazo total. Porque es fundamental este momento, ¿no? Y esta ley. Está charlando acá de la historia del país. Y eso es lo importante, ¿no? O en todo caso, que haya, que se abran las versiones a la interpretación sobre la historia del país, ¿no? Y que deje de ser en el sentido, sí monopólica, la idea de que acá pasó lo que decía tal diario o tal otro, ¿no? Entonces, eso es lo que no se soporta, porque no sucedió nunca hasta ahora. Entonces, ¿cómo va a venir este y este y este y este otro a opinar y acá y hablar y charlar y a poner en escena y a decir que esto no fue así? Y yo digo, bueno, sí, eso es la democracia. De eso se trata. Lo único que sé como ciudadano es que es una ley que está aprobada en el Congreso. Entonces, hay que cumplirla. Quiero decir, es lo único que sé como ciudadano, digo. Si el que no la cumple está fuera de la ley. Entonces, hay que penarlo, hay que multarlo, hay que hacerle algo. Pero, me imagino que será así, ¿no? Hay la ley para cumplirla, ¿no? Eso, no, no, digo. No sé la interna, la interna. Claro, no sé por qué se debate eso. Cuando hay un director de una orquesta, el director de la orquesta dice, ¿por qué me se toca eso? ¿Por qué está la partitura? Y ya está. No hay mucha gente opinando. La ley sería la partitura, el director de la orquesta serían las instituciones, y los músicos los que la ejecutan, entonces, y después tiene que sonar la música. Por supuesto, no conozco todos los planos de la vida política, pero cuando la escucho hablar a Cristina, pienso, esta mujer me representa, estoy cerca a lo que piensa ella, lo que siente ella, cómo lo dice, cómo está apasionada con lo que está haciendo y lo que está defendiendo. Entonces, desde ahí te puedo dar yo, de una cosa más pasional. Tampoco sé si tengo yo una historia peronista, quiero decir, en mi vida. He tenido simpatía aquí y allá, pero siempre desde un lugar más periférico. Veo en esta mujer una mujer de una gran personalidad y de una gran pasión por lo que hace y un gran desinterés. Entonces, eso, a la hora de pensar en una nación, es inédito, es insólito. Porque está pensando también en el bienestar de gente que no tiene voz habitualmente. Para mí es un gustazo que esté Fito acá por lo que significa, por la admiración, por el respeto. Justamente porque creo que él expresa eso, expresa una gran parte de nuestra cultura popular y expresa ese compromiso con la libertad y esta ley es esencialmente eso, es una ley por la libertad. Quienes están de un lado y quienes están en otro, también habla de lo que se está debatiendo. Y para mí es un gusto estar del mismo lado de Fito.